Hola, buenas noches, flaquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú nerviosón por estar aquí en la casa? No, al contrario, contento, feliz, porque es el patio de la casa, ¿no? Y emocionado porque, bueno, miren, muchos amigos, está muy nutrida la parrilla de salida de todos los carros. Y de verdad contento. ¿Tú nervioso o no? Al contrario, contento y... Feliz. ¿Disfrutas esto? Sí, por supuesto. Oye, ¿con quién corres? Alexis Morales, un primo que ha corrido conmigo, lleva cinco fechas, antes con el flaquito y ahora con el nuevo flaquito que armamos. Oye, yo no había visto tu coche, creo que ya has corrido una o dos veces, pero ¿qué coche es ahora? Bueno, es un Peugeot 207, bueno, 2012. Lo compré de calle y lo armé de cero a Sonstorita. Así es de que este es mi segundo rally, corrí de Tehuacán, el primer rally. No pude correr de Tlaxcala por temas del coche y, bueno, corro, me bajo de Tlaxcala para poder correr en Oaxaca, preparar el coche para Oaxaca. ¿Pero está listo el coche? Ya, al 100%. El chiste es terminar y un buen lugar, ¿no? Mira, el chiste es divertirte, terminar el rally y estar con la familia, que es lo importante, ¿no? En casa. Perfecto. ¿Tienes mucha porra aquí en Oaxaca? Sí, la verdad que sí, bastante y porra y amigos, ¿no? Y están con nosotros. Oye, apenas estaba yo viendo mi casa, tengo, ven, siga tantito, tengo una foto donde estás con SIGA, precisamente, y la tengo en mi casa. Sí, fue 2016, ¿no? Venga, díselo, vayas, espérate. 2016. Oye, le estoy diciendo que tengo una foto en mi casa, en su casa de ustedes, donde están ustedes dos con una de mis conductores, los están entrevistando, e iban en el flaquito. De hecho, corrimos 2016, fue ese rally que corrimos en Sierra Juárez. ¿2006? ¿16? ¿Apenas? Sí. No, sí, corrían con el coche, el flaquito. Ah, bueno, es que corrimos, el primer año fue, ¿te acuerdas? El Atlanti. El Atlanti, exactamente. Y de ahí, a ese me refiero. Sí, es cierto, perdón, es el Atlanti, el primer rally que corrimos en... Exactamente. ¿Eso hace cuánto fue? Como en el 2002, o en el 2003, ¿no? ¿Por ahí? ¿Por tres, cuatro? No, fue más del 2002. Dos, dos, seis. Bueno, más o menos. Ahora es más o menos. Pues bueno. Ya tienes ayeres. Ya tienes. Te agradezco mucho tu entrevista, no te me vayas. Y una pregunta más, ¿cuántos años tienes corriendo? Híjole. ¿Y te acuerdas? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Yo te acuerdas desde el 2000. Pues más o menos, yo creo que desde... En los dos mil. Mira, yo creo que empecé desde el 2000 con Sarmiento, que vayó de servicio de Sarmiento. A partir de ahí fue que empecé a correr los rallies. Perfecto, bueno. Empecé a correr desde realidad y terminé con rallies. Que te siga gustando esto. Muchas gracias. Gracias. Saludos.